Bueno, continuamos aquí en este tercer bloque de Simple Claro, mandándole un saludo a toda la gente de Río Grande, de Toluín, que siempre nos siguen, y por supuesto a la gente de Ushuaia. Hemos recibido todas las preguntas que nos han hecho, las vamos tratando de incorporar a nuestros entrevistados, pero sepan que prestamos atención a todas las preguntas y siempre tratamos de ir incorporándolas a las preguntas. Aquellas que son agresivas, sin duda, no las vamos a estar poniendo al aire, pero estamos siempre atentos a cada una de las preguntas que ustedes hacen para poder ser objetivos y que pueda llegar bien la información. Lo anunciábamos en la apertura, ya nos encontramos con el contador Enrique Silva, un colaborador de nuestro espacio que siempre nos acompaña desde la apertura de nuestro ciclo. ¿Qué tal, Enrique? Muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien, bien. Bueno, mencionábamos recién algunos temas que yo quería charlar con vos, Enrique, y en primer lugar, uno de los temas más importantes es esto que pasó con el dólar en estos días, sobre todo antes de las elecciones, donde después, pasadas las elecciones primarias, se pudo estabilizar. Pero siempre se mencionó que iba a pasar con el dólar en octubre y tuvimos algunas, no corridas, pero sí corrimientos de lo que no se esperaba sucediera. Sí. No, uno lo que tiene que tener en cuenta es el nivel de reserva que tiene el Banco Central para, de alguna u otra manera, poder neutralizar cualquier tipo de corrida. Partamos de la base que estamos en un mercado donde el tipo de cambio es un tipo de cambio flexible. O sea que, de alguna u otra manera, el mercado va fijando el valor del tipo de cambio. Por otro lado, hay que tener en cuenta que nosotros tenemos un nivel de circulante muy grande en la Argentina y eso hace de que, de alguna u otra manera, si no se maneja el nivel de circulante, evidentemente, ese circulante va a ir hacia lo seguro que sería tradicionalmente el dólar en la Argentina. La mala costumbre argentina, digamos, ¿no? En muchos lugares del mundo no sucede esto. Lo que pasa es que nosotros tenemos una mala costumbre que es el déficit fiscal. Empecemos por ahí. O sea, la madre de todas las batallas es el déficit fiscal. Entonces, el tema es cómo se financia ese déficit fiscal. Entonces, la financiación a través de la emisión monetaria es una de las malas costumbres que siempre fuimos adoptando y esto, de alguna u otra manera, impacta directamente el nivel de inflación, una inflación justamente por la cantidad de, la demanda, la oferta excesiva de dinero y eso, evidentemente, impacta en el impuesto al pobre, que sería la inflación. Entonces, la causa es la inflación, pero el origen fundamental está en el déficit fiscal. Esta es una de las bases de la historia, la historia nuestra de siempre. Y el déficit fiscal, perdón que te interrumpa, no viene solo por emisión, sino también por otros componentes más. No, no, digamos, se financia con la emisión. Ahora, lo único que hicimos es cambiar. O sea, en vez de bajar el déficit fiscal y financiarlo con emisión, se está financiando a través de deuda. O sea, digamos, el gobierno nacional adoptó la política gradualista que de alguna u otra manera, digamos, uno de los planes básicos es el hecho de que vaya aumentando el nivel de crecimiento del país en forma gradual y de alguna manera ir remunerando en tasas altas a través de la LEVAC y eso hace de que, bueno, esa masa de dinero no vaya directamente hacia el tipo de cambio. Lo que pasa es que el tipo de cambio, digamos, se retroalimenta el nivel de inflación porque si aumenta el tipo de cambio, nosotros tenemos una propensión marginal a la importación muy alta y esto impacta directamente en el tipo de cambio y entonces tenés otra vez el problema inflacionario. O sea, no es un tema, digamos, fácil de poder resolver de la noche a la mañana. Es decir, tenemos un ejercicio impresionante porque ante un pequeño aumento del dólar, yo que soy comerciante, automáticamente llegan las listas de precios con aumento de un 5, un 6, un 7%. Lo que pasa es que, digamos, nosotros lo que tenemos que tener en cuenta de que, digamos, tenemos un problema de precios relativos, y normalmente ya sea el productor, el oferente en sí, ya sea el comerciante, el productor, la única manera que bajen los precios es cuando empiezan a aumentar los stocks. Esto es una realidad. Ha sucedido. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Hay que dejar que funcionen los mercados de alguna u otra manera. Lo que pasa yo, para prácticamente eliminar un mercado, lo puedo eliminar en 24 horas. A través de un precio máximo, elimino el mercado. Pero después reconstituir un mercado, dependiendo de cada uno, quizás te tarda 6 meses, un año, dos años, dependiendo del tipo de mercado que estamos hablando. Entonces, por lo tanto, es necesario bajar justamente ese nivel de inflación, y de alguna u otra manera, ahí es cuando se empiezan a ver los problemas en las empresas. Porque, evidentemente, hay la incidencia de costo fijo, de costo variable, de no competitividad de la economía en general, y sobre todo se tiene que trabajar mucho en lo micro, en las microempresas. Entonces, lo que nos sucede en Ushuaia, por ejemplo, es el tema del costo de los alquileres, por ejemplo. Entonces, cada uno no quiere comprometer su quinta, pero evidentemente el mercado va a ser que de alguna u otra manera vas a tener muchos negocios que están vacíos, bueno, van a tener que bajar los alquileres. Si el comerciante aumenta mucho los precios, empieza a acumular a nivel de los stocks, va a tener que bajar para empezar a trabajar, y pensar en la rotación, y no solamente... Hasta las viviendas particulares también, porque tiene que ver mucho el tema de oferta y demanda. Exactamente. Hoy está existiendo también, por la necesidad de tanta demanda, una oferta más importante, y esto ha hecho que muchos departamentos, casas, viviendas familiares, estén viendo la necesidad de bajar sus alquileres, porque los costos son muy elevados de los alquileres en Tierra del Fuego, pero hoy he conversado con gente que tiene propiedad y dice, mirá, no la puedo alquilar, no sé, pasa un mes, voy a tener que bajar. Correcto, es así. O sea, vos tenés, digamos, una readecuación de cada uno de los mercados a su nivel. Lo que sucede es que, evidentemente, nosotros tenemos que pensar en que tenemos que ser más productivos, tenemos que ser más competitivos, tenemos que ver de qué manera los costos fijos se vayan bajando. Bueno, esto es un problema elevadísimo, por lo menos para el sector comercial, industrial, el tema de los costos fijos. Bueno, por eso es importante que uno vaya planteando estrategias y empezar a hacer el número finito. ¿Cuál es el costo marginal que estoy trabajando? ¿Cómo es el nivel de precios? ¿Cómo es el nivel de competencia? Ahora, Enrique, ¿en qué ves vos que se va en este último tiempo? Todos notamos que hubo una merma en el tema inflacionario, o sea, ha disminuido la inflación. No estamos viendo consumo como lo veíamos años atrás, pero sí estamos viendo, por ejemplo, buenas líneas de crédito hipotecario. ¿Qué otras cosas buenas se están viendo? ¿O se van a ver o se van a comenzar a ver? Mirá, el hecho de que se lleve una política que de alguna u otra manera el Estado intervenga en la obra pública, eso va a impactar directamente en tierra del fuego directo. Entonces, inclusive, bueno, lo que mencionaste vos respecto al tema de los créditos hipotecarios, eso, digamos, impacta en la industria de industrias que es el tema de la construcción. Sí, hablamos de crédito cuando hace poco tiempo ibas a un gerente de un banco y le decías, ¿tenés préstamo hipotecario? Y dice, no, es una vitrina, no tengo préstamo hipotecario. Y hoy ya se está hablando de 30 años. Claro, lo que pasa es que, bueno, vos tenés que cambiar el nivel de expectativas. O sea, cuando cambiás el nivel de expectativas y ves que de alguna u otra manera el objetivo, sobre todo el objetivo del Banco Central, que está llevando una política brillante, es una política brillante la que está haciendo, tiene el objetivo bien claro de ir bajando, o sea, defender de alguna u otra manera el proceso inflacionario, que va a seguir con las tasas altas hasta tanto el nivel de expectativa de la inflación vaya bajando y que de alguna u otra manera se empiece a defender el valor del poder adquisitivo del dinero. O sea, cuando la gente comience a ver la perspectiva de que puede ahorrar, ¿no es cierto? Que yo no puedo tener inversión si no tengo ahorro, ¿sí? Esto es básico. Entonces, a partir de ahí hay un cambio de mentalidad de volver a lo que originalmente vos te tenés que acordar, cuando el argentino pensaba en el ahorro, porque de alguna u otra manera su moneda valía. Ahora, yo quiero hacerte una pregunta, Enrique. Esto que mencionabas vos recién, el gobierno central está teniendo tasas altas por intermedio de la LEVAC, que casi llegan al 27%, las tasas de interés en plazo fijo están también en orden del 18, 19, esto también no provoca que haya, como normalmente se menciona, una timba financiera y que capitales del exterior vengan, hagan negocio en la República Argentina y vuelvan a llevarse esos dólares que ingresan al país y sequen también a nuestro país. Mirá, en realidad es evidente de que el capital trata de maximizar el nivel de la ganancia, sea en la Argentina o en el resto del mundo. Esto, pongámoslo, que acá no hay ni bueno ni malo, esto pasa por ahí. Entonces, vos, ¿qué pasa? Nosotros tenemos una economía chica y tenés un mercado muy grande en los cuales las tasas en el exterior, evidentemente, son tasas inclusive negativas en Europa o muy bajas en el resto del mundo y, bueno, cuando ven una tasa así, también ven el nivel de riesgo. Claro. O sea, no es que es fácil esto. Entonces, evidentemente... Cuando la limona es grande, hasta del Santos o de Colombia. Entonces, ¿qué sucede? El Banco Central conoce, o sea, no es que estamos hablando de algo nuevo en todo esto. Entonces, se maneja mucho con el nivel de expectativas. Si efectivamente para el 2019 podemos llegar a un nivel de tasa de inflación de alrededor del 10%, que es un poco lo que se planea, es ir bajando de a poco el nivel de tasa de interés a medida que se vaya domando el potro de la inflación y se vaya de alguna manera, en forma paralela, bajando el nivel de déficit fiscal. ¿Y vos creés que a partir de ahí va a mejorar el consumo? El consumo va a ir mejorando a medida de que el salario le gane a la inflación. Bien. Esto es así. Entonces, y aparte, trabajar en el modelo de dos tiempos. O sea, yo puedo llegar a pensar que puedo llegar a consumir partiendo de la base que lo puedo pagar con crédito. Entonces, eso aumenta mucho. O sea, eso multiplica. Tenés un poder de multiplicador muy grande que nosotros, ¿qué pasa? En las altas tasas que normalmente castigan los bancos en las tarjetas, en los créditos y demás, eso de alguna u otra manera va a ir bajando a medida que vos vayas bajando el nivel de expectativas inflacionarias cada vez más bajas. Entonces, esta política gradualista hace que, por un lado, se vayan reacomodando los mercados, por un lado. Por otro lado, la tasa activa de los bancos empiece a bajar. Que el Estado y los Estados provinciales, sobre todo el tema bajo la ley de responsabilidad fiscal, empiecen a bajar el nivel de los gastos. Nosotros tenemos que bajar un millón y medio de empleados públicos que de alguna u otra manera están influyendo dentro de la masa. O sea, está bien. A veces desde el tema de los números es fácil. Después también en el medio está la sociedad. Pero por eso necesitas tener un crecimiento para que haya un trasvasamiento del sector público al sector privado y que no es algo que realmente, digamos, sea totalmente imposible. Enrique, se nos terminó el tiempo. Igual te agradezco como siempre. Yo sí quiero dialogar con vos después de octubre porque de acuerdo a todo lo que manifestás vamos a ver cuál es la realidad de la economía y cómo sigue marchando esto porque sí, estamos notando una baja en la inflación, esta proyección que vos decís, ojalá que se pueda ir dando. Así que te agradezco. Te vamos a volver a invitar como siempre porque es muy agradable poder charlar con vos. La gente después me dice que entendió perfectamente todo lo que pudimos ofrecer en este espacio. Gracias. Bueno, te agradezco mucho. Con ustedes volvemos en unos minutos más ya con la visita del presidente del Banco Provincia de Tierra del Fuego. Quédese ahí y ya volvemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!